Antes de irnos de la parte política definitivamente, hay una observación que hacía Joana hace un momento que creo que manda, que obliga a que un partido tan importante como lo es hoy el Partido Revolucionario Moderno, el principal partido político del país, el partido de mayor preferencia actualmente según todas las encuestas y obvio resultado electoral más reciente, así lo indica. Ya hay que cuidar formas, esto de la ausencia de Farideh Raful que es aún la senadora del distrito por el Partido Revolucionario Moderno, es actualmente la vicepresidenta del Senado de la República y es la subdirectora general de campaña del PRM en este proceso, su ausencia tanto de la reunión en la que se anuncia que Guillermo Moreno va a ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno y de otras veintitantas organizaciones políticas incluyendo su propio partido Alianza País, su ausencia fue muy llamativa. Luego ese acto de ayer domingo en el que Alianza País y el PRM con la presencia de los dos líderes de esas dos organizaciones, su ausencia también, es llamativo más. Es decir, Farideh tiene una responsabilidad puntual en la campaña, es la segunda al mando en la dirección de la campaña del partido oficial. Creo que si se dio una situación incómoda para ella, quizás el trato no fue el más delicado para hacerle entender que lo que convenía en el distrito, lo que convenía de cara a las elecciones presidenciales y congresuales, era llevar como candidato a la senaduría del distrito a otra persona y no a ella por un acuerdo político con una organización como Alianza País, quizás no se manejó de la manera más adecuada, pero eso pasó y públicamente ella aceptó la decisión de su partido y ha aceptado ser colocada como la segunda a bordo, la dirección de la campaña política de esa organización y este tipo de ausencia como que llama mucho. Pudiera decirse, bueno, no estaba en la ciudad, no estaba en el país, pero estoy diciendo la lectura que los ciudadanos comunes le pueden dar a una ausencia en un momento, en una coyuntura tan especial como la que vive ese partido.